¿Por qué decimos atorrantes? Argentina, año 30. La depresión económica del mundo dejaba a muchas personas sin de hecho, sin hogar. En los puertos de Buenos Aires había unos caños de desagüe, unos tubos que eran bien grandes, unos tubos que la gente de a poco empezó a utilizar como vivienda provisoria. Esos caños eran para construir una red de agua en la ciudad, pero la paralización momentánea de las obras los dejó allí y la gente comenzó a vivir en los tubos de caño. Los pobres o sin techos se iban a vivir a los caños. ¿Pero qué tiene que ver esto con atorrante? Bueno, a ver, tiene dos acepciones. Primero, atorrante es una persona vaga, perezosa o gazán y también se le suele llamar atorrante a las personas pícaras con intenciones cuestionables. Incluso hoy en día se le llama atorrantes a quienes consiguen algo a través de argucias o picardías. Entonces, si volvemos a atorrante como perezoso, vago o gazán, podemos concluir que se le empezó a llamar atorrantes a esta gente que vivía en los caños, que no tenía trabajo. Y aquí tenemos tres teorías. Estos caños eran de origen francés y al costado tenían un cartel que decía Atorrent et sie, que significa Atorrent y compañía. Una segunda teoría nos indica que la leyenda pertenecía a una persona, al ingeniero Anthony Idaila A. Torrant, quien era el encargado de aquellas empresas en Argentina y diseñador de esas tuberías. Como tercera opción tenemos que el cartel que figuraba en los caños solamente decía Atorrent. Era un letrero sobre los tubos que indicaba para ser usado en desagües o torrentes de agua. Cualquiera de estas tres teorías nos indican que de ahí salió seguramente el nombre. Atorrent, en ese momento no lo iban a estar traduciendo al francés, terminaba en T, atorrante y seguramente viene el término que todos conocemos. Porque hay otras teorías que dicen que viene de torrar, de torrar el café, que eran los trabajadores que se iban al campo a torrar el café. Cuando estos trabajadores se dormían, no estaban torrando, estaban atorrando. O sea, no eran torrantes, sino eran atorrantes. También hay sitios que le atribuyen esta palabra al verbo napolitano atorrar. ¿Qué significa holgazanear? Las señoritas también empezaron a llevar a sus clientes furtivos y de una sola noche a los mencionados caños, evitando los cotos de hoteluchos y, de esta manera, fueron llamadas atorrantas. Los que se acuerden Dígitus también recordarán que él también vivía en los caños con Pichichu. Esto ha sido Viajar con el Viejo. Sí, sí, se llama así, Viajar con el Viejo. Danos una mano, suscribite a nuestro canal, así podemos seguir avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias!